Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco lados, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 ah, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Family! 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 Con tu familia, el saludar Y cada vez a todos, siempre hay que ayudar ¡Hi-fi! 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 ¡Hi, I'm Tin! ¡Hi, I'm Kelly! ¡Hi, I'm Nathan! ¡Hi, I'm Charlie! ¡Hi, I'm Kathleen! ¡Y con todos somos Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi!